Otro, esta nota en Aristegui Noticias, por cierto le mando un saludo a Carmen Aristegui, quien continúa todas las mañanas deleitándonos con su programa en el 88.1, la octava de Radio Centro. Y leo, la organización Ciudadana Fundar Centro de Análisis e Investigación reveló ayer 51 créditos fiscales condonados por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que suman un total de 16.564.308.932 pesos. La información fue desclasificada por Fundar Centro de Análisis e Investigación como parte de una batalla legal que ha emprendido en su proyecto Privilegios Fiscales y publicada la mañana de ayer en su base de datos abierta. Entre los montos condonados entre 2007 y 2015, destacan siete compañías, no una, no dos, no tres, ni cinco, ni seis, siete. Siete compañías propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Banco Azteca, Electra, TV Azteca. A estas empresas se les perdonó el pago de 6.833.522.002 pesos, lo que constituye el 41.25% del monto total de las cuentas fiscales reveladas por Fundar. Las empresas más beneficiarias, BBVA Bancomer, uno de los grupos o parte de los grupos financieros líderes en Europa, en 2013 logró que le perdonaran 3.870 millones, poquito más de adeudos fiscales. Ternium México, SADCB, una productora de acero plano que pertenece al grupo italo-argentino TENIC. TV Azteca fue la tercera empresa de la lista revelada por Fundar que más se benefició. Entre 2007 y 2015, con la mayor cantidad de créditos fiscales perdonados, ya que ese año se le perdonó el pago de 1.331.438.974 pesos, de acuerdo al listado, al listado revelado por el SAT. Y ya no le sigo, porque me dan agruras, me da mucho coraje. Y yo sé que hay muchos, como diría el gran Julio Astillero en su libro, hay muchos encabronados en México por estos abusos, abusos desde el privilegio, abusos desde el poder. Señoras y señores, esperemos que esto ya haya cambiado. Mi querido Toño, te escucho con tu opinión. Sí, imagínate tú, esta condonación que se da una vez más a los más ricos, a los más poderosos y lo que es peor, pues también a una entidad que tiene un canal de televisión, ¿no? Un canal de televisión que ha generado noticias, tiene sus propias noticias. Me refiero, por supuesto, a TV Azteca, me refiero, por supuesto, a Azteca Noticias. Esto es verdaderamente irregular, no debería estarse manejando este tipo de condonaciones. Ahora, también, también esta es una información que manejaba Vicente, la revista Proceso en este encontronazo que tienen precisamente con Ricardo Salinas Pliego y con Grupo Salinas. Y dan a conocer muchísimas, muchísimas condonaciones, precisamente, creo que llegan a los seis mil millones de pesos en estas condonaciones. Es algo inaudito a Grupo Salinas, por ejemplo, y a todas sus empresas, a Electra, a TV Azteca, a Unifon, incluso incluyen ahí a Unifon, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es inaudito, esto tendría que ser investigado y, pues, tendría que ser confrontado de cualquier forma, Vicente. Así es, mi querido Toño. Esto es verdaderamente lamentable. Y le mando un saludo a los directivos, a los ejecutivos, a los dueños de los espacios que generosamente nos abren las puertas y que están muy preocupados por mi estridencia y por mis majaderías. Y digo yo, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Mentarle la madre a estos personajes? Para también los funcionarios que amablemente nos abrieron las puertas para escuchar nuestro caso en la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo no? ¿Cómo no enojarse? A ver, no lo digo, no lo dice Vicente Serrano, lo dice el pueblo. ¿Cómo no enojarse? Porque a un puñado de personajes les condonan miles de millones en impuestos. Toño, no es posible que sigamos en ese México. Y qué bueno que ya se estableció que no hay más perdón condonación de impuestos en este gobierno de la Cuarta Transformación. Y por eso odian a López Obrador. Por eso hay muchos que sacan el veneno, la fobia, les escurre el coraje contra López Obrador porque se están poco a poco, que así sea, Diosito, porque México se lo merece, que se vayan acabando estos privilegios que tanto daño le han hecho a nuestro México, lindo y querido. Pero, Vicente, es que ese es el punto, ¿no? Le quieren enjaretar a López Obrador que todavía hay condonaciones de impuestos cuando en la realidad esto viene de momentos anteriores, cuando no se puede explicar realmente cómo es un crédito fiscal. Es una situación que, de hecho, había planteado el periódico Reforma en la mañanera. Entonces, esto es absolutamente ridículo. A mí me parece fantástico eso, que se acabe con las condonaciones. Mire, el presidente, como titular del Ejecutivo, le puede determinar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al Servicio de Administración Tributario que ya no existan estas condonaciones. Esta es una atribución que podría tener el Ejecutivo, pero podría tener esa atribución durante solamente el sexenio en el que está. Ya hay una ley, todavía no promulgada, pero ya hay una ley para que se acaben esas condonaciones de impuestos. Esa es una realidad. Esto significa que no solamente será durante un sexenio, no solamente lo va a determinar el Ejecutivo, sino que va a ser ley. De aquí para el real, en los próximos gobiernos, por mucho que sean conservadores y por mucho que sean apapachadores del poder, de los empresarios, ya no van a poderles condonar los impuestos. Eso es fantástico, Vicente. Así es, mi querido Toño. Y me estaba pidiendo un favor, Gunter Castillo, nuestro colaborador, aquí en Palacio Nacional. Que le saques el saludito de la banda, el chiflidito, porque si no se nos hace cáncer o gastritis, ya me está cayendo mal el café, me están dando agruras. Por favor. Sin censura. No, ¿cuál sin censura, Toño? El chiflidito. El que... El que... Bueno, a ver, Toño, no te preocupes. ¿Cómo saluda la banda a los abusivos, a los que les perdonaron miles de millones de pesos? ¡Épale! Bueno, conste que lo dice el pueblo. Conste que lo dice el pueblo. ¡Voy!